Y el jefe, ¿cómo es? Es mortal, es veloz. Cansado de los ricos que pisotean a los pobres. No me crea grosero, pero sus servicios ya no serán necesarios. Es como el resto de la pandilla. Quiere cambiar las cosas. La diferencia es que él sí puede. Entonces, ¿cuándo empezamos? ¿Qué mejor momento que ahora? ¿Qué tal si recuperamos Londres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!